Nos va a servir también como protector cardiovascular, principalmente más en personas que ya tienen un déficit o una afección en este aspecto, pero se ha visto que pues inyecciones intravenosas de ácido glutámico, en este caso lo que se probó fue el glutamato monosódico, pues ha demostrado aumentar la tolerancia al ejercicio y la función cardíaca en personas con angina de pecho estable. Vale, volvemos a lo mismo, los estudios clínicos pues van viendo estas funciones en determinados casos en particular y pues si nosotros queremos o tenemos esta circunstancia de decir oye tengo angina de pecho y quiero pues mejorar el rendimiento deportivo, ¿me va a venir bien el glutamato monosódico? Es posible, pero eso te lo tiene que supervisar el médico ya que si tú tienes un problema de salud lógicamente pues estarás con una medicación o te estarán siguiendo acorde y de hecho si tú informas y vas viendo un resultado pues también se puede ir contrastando y ampliando los estudios.